La inocencia y la locura 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 La inocencia quiere hoy Un retorno sin regreso A cumpleaños y a bombones A regalos a su infancia Que a muñecas que la duerman Cuando llora el silencio La inocencia y la locura La inocencia y la locura La locura respondió Levanta niña la cabeza Que nuestro Dios nos rega Un camino de ternura Y una lluvia de cariño Para este mundo de mentiras La inocencia y la locura Y desde entonces se perdió La locura Conmigo Es la inocencia La locura 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 Gracias por ver el video.